Existe otro concepto de repostaje, donde el mejor servicio atendido, unido a la máxima calidad de nuestros carburantes, hace que seamos únicos en la provincia. Estación de servicio BP Los Bomberos. Además te ofrecemos la tarjeta MiBP con hasta 8 céntimos de descuento por litro, más un sinfín de regalos y privilegios con primeras marcas. Tu coche siempre limpio con lavados de presión a 50 céntimos y autolavado para furgones a 3 euros. Te esperamos en BP Los Bomberos, en la carretera de Cabra, kilómetro 1,5. 25 años cuidando de su vehículo.